En estos momentos estamos trabajando en nuestro despacho en varios proyectos de varias tipologías diferentes. Estamos a punto de terminar la obra y de entregar el proyecto de la remodelación y ampliación del estadio de fútbol El Plantío en Burgos. Estamos también desarrollando un proyecto para una nueva sede de la Cruz Roja en Colmenar Viejo, en Madrid. Y al mismo tiempo estamos también trabajando en un proyecto residencial, un complejo de 130 viviendas en Granada, que se configura en tres torres, en una zona de nueva expansión de la ciudad y que estamos realizando también en colaboración con otro estudio del que tenemos algunos proyectos en común. Bueno, es muy difícil elegir un proyecto. Es como elegir a un hijo. Entonces, realmente no podría elegir uno porque en todos los proyectos hemos disfrutado y hemos aprendido mucho. Todos han sido experiencias enormemente enriquecedoras e interesantes para el estudio. Si tuviera que elegir uno, probablemente sería el primero por aquello de empezar en la profesión con gran ilusión, que fue el Centro Tecnológico Medioambiental de Valdemí Gómez aquí en Madrid, en un concurso que ganamos en el año 2000 y que luego también supuso la posibilidad de transformar y recuperar el antiguo vertedero de Valdemí Gómez y convertirlo en un parque forestal. Y si tuviera que elegir otro, sería siempre el que está por venir. El proyecto que todavía no hemos hecho y que esperamos poder hacer y mantener esa ilusión.